Bienvenidos nuevamente al canal de Full Service Paraná. En este caso quería mostrarles este control remoto universal. Muchas veces cuando se nos rompen los controles remotos de nuestros aires acondicionados y no se pueden reparar porque se quebraron los display o alguna otra falla, podemos directamente usar un control remoto universal. En este caso este control remoto ofrece 4000 en uno. Es decir que 4000 marcas pudiéramos llegar a manejar o a usar con este control remoto. Vamos a verlo un poquito en detalle cómo trabaja y cómo se programa. Vemos las teclas que tiene que son prácticamente idénticas a las de los aires acondicionados, las teclas más comunes que se usan y vamos a encontrar que al ponerle las pilas lleva dos pilas AAA, automáticamente empieza a funcionar. Vemos allí directamente el primer código sin que programemos nada es para las tarjetas universales. Es decir que reemplazan a este control remoto que viene con las tarjetas universales. En el caso de que se le haya cambiado la original de nuestro aire acondicionado. Pero cómo tenemos que hacer si nuestro aire acondicionado tiene una tarjeta original, es decir la que trajo el aire acondicionado de fábrica. Bueno podemos buscar aquí en la parte de atrás están todas las marcas, pero en el caso de que no estén en nuestra marca vamos a tener que ingresarlo de otra forma, no de la forma tradicional. Por ejemplo si vemos aquí una marca conocida como puede ser allí mi idea, vemos que tiene el código 0260, 0265, 0526. ¿Cómo ingresamos estos códigos? Bueno es muy fácil, lo que tenemos que hacer es presionar aquí la tecla select, dejarla apretada un momentito, y por ejemplo ponemos el código 0526. Ok y allí ya quedó guardado el código, por ejemplo uno de los códigos de mi idea que era 0526 ya quedó guardado. Es decir que si apretamos el botón de power en nuestro equipo mi idea podría llegar o no a funcionar. En el caso de que probáramos todos los códigos, en este caso de esta marca que elegimos, probáramos los 5 que trae en esta ocasión y ninguno funcionara, bueno podríamos buscarlo manualmente. ¿Cómo hacemos la búsqueda manual? Bueno, lo que debemos hacer es presionar la tecla select, hasta que parpadee y apretamos 0, 0, 0, 0. Y ahí empieza desde el código número 1. Ahora presionamos la tecla y la mantenemos apretada y va a empezar a hacer la búsqueda automática. Cada vez que cambia de código nos indica aquí que está emitiendo la señal. Debemos tener paciencia ya que como dijimos son 4000 códigos, así que en alguno de esos códigos puede estar nuestro equipo de aire acondicionado. Esto es automático. Cuando escuchemos un pitido, como cuando pusimos las pilas y enseguida tomó el aire acondicionado, lo que debemos hacer es presionar cualquier tecla. Presionamos por ejemplo, en este caso escuchamos el pitido, pip, y apretamos y queda guardado allí el código y nos vuelve a mostrar el reloj. Como vimos entonces, es muy fácil programarlos a los equipos. Me habían preguntado varias veces cómo se configuran estos controles remotos. Realmente es muy fácil, no necesaria poner ningún código. Ponemos la búsqueda automática y listo. El equipo queda allí buscando cuál es el código correcto. Presionamos la tecla para detenerlo, cualquier tecla, ya queda grabado. Y memorizan bastante bien si le quitamos las pilas al equipo, al control remoto, durante bastante tiempo. En el caso de que, para no olvidarnos cuál era el código, podemos anotarlo aquí en el portal pila, con algún marcador indeleble. Entonces no lo olvidamos al código que tomó con nuestro equipo. Este control remoto trae allí una tecla que dice i-cool y i-hit. Lo que dice que hace es que presionamos la tecla i-cool y automáticamente el equipo sin configurar nada pone todo en automático y arranca en frío. Y aquí en calor. Automáticamente presionamos y el equipo enciende en la función de calor. Como verán, tiene las teclas mode, swing, dirección, fan, el tiempo para poner ahora el reloj, el encendido programable, el apagado programable y aquí abajo los botones de configuración del control remoto. Bueno, espero que les haya servido este video. Si es así, por favor, denle like, apoyarnos suscribiéndose también y pasándose por nuestro blog, que es fullserviceparaná.blogspot.com.ar Un saludo a todos y adiós.